¡Suscríbete al canal! 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 Ahí se va Fontana, ya salió el Tatobosio y ya salió el Gurí Martínez, lo hace Rossi Silva, lo hace el Pato de Palma, lo va haciendo Catalan Magni. Van saliendo Lalo Ramos y el Cholo Robiani. Ahí va pasando Mariano Acebal que está largando bien en esta competencia tras una gran tarea. Una faena bárbara para el piloto de la estructura de Emilio Satriano que viene haciendo muy buenos parciales y necesita redondear un buen final. Hoy puede ser la ocasión en este circuito del que ya hablamos, que depara siempre sorpresas, que le da la posibilidad de ganar por primera vez a muchos pilotos. Ahora están largando de esta manera, Daniel. Emanuel Moriartis, el ganador de la tercera serie, estará largando en la mejor posición a su lado el líder del campeonato, Cristian Ledesma. La segunda fila para Diego. Gracias. La segunda fila para Diego. Diego Moriartis va por adentro, va por afuera, Ledesma, 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 se movió un poco de cola. El auto de Manuel Moriartis y Ledesma por afuera. Lo que nadie pudo en la serie lo logró el Marplatense con un auto sólido, firme, que dibujó perfectamente toda la traza. Ahora tuvo un auto que se va de largo y ahí se va el Cholo Robiani, pero va a poder volver. Autos que pisan afuera como el de Sergio Alossi. El Moriartis había adelantado la inestabilidad de la nota con Perco. Ahí fue cuando lo sintió justamente para perder el primer lugar. Ya van saliendo a la segunda plana, lo hace un grande, ahí lo vemos a Baltano también, a lo más atrás. La lucha se mantiene adelante, está Ledesma ganando la competencia, viene de ganar el Paraná. Lo tiene muy cerquita Manuel Moriartis, Norberto Fontana. Esta tercero aparece en la cuarta posición, lleva a Ventura el Muri Martínez. Ahí van a tener que comenzar a trabajar en conjunto y en equipo. Lo apura el Manu, lo apura el Manu. Zapatea un poquitito, el auto de Nerema se vio para la persona vuelta. El Chibureta delante, el Moriartis, está muy bueno, hace la posición. Se vio para el Paraná, lo apura el Casano, en esta final, sale de la sección, lleva para afuera Nerema. Le quiere desaparecer de los espejos de Manuel Moriartis. Tira muy parejo, muy parejo, muy parejo, lo viene aquí para adentro. Pero va a llegar con una luz, apavora el Cielo Moriartis. La bola de la cabeza, la chicana, como se le vino. Impresionante. Fontana que entró algo pasadito, pero dibuja bien. Le cuesta la salida de la chicana, se le viene Diego Ventín. Hay bandera ahí, hay una bandera agitada en ese sector de la chicana. Ahí lo podíamos apreciar al banderillero, se va afuera, Pamperito de Benedictis. Ahí están peleando adelante, se le escaparon abajo a Fontana. Les dije, salió mal de la chicana, se le vino Diego Ventín. Ahí va Catalán, el pato de Iparma y Lalo Ramos. Pisa un poquitito afuera, Moriartis lo puede llegar a sorprender. Es la primera plana, entra más cerrado Moriartis. Usa otra trayectoria que la que está conduciendo Cristian Ledesma, que se defiende, que lo ataca ahora el de Lanús. Fontana que está tercero, Diego que se le vino. Bocio que lo va buscando el Gurí Martínez. En una carrera que se lucha en cada sector, en cada posición, en cada lugar de la pista. Lo tenemos ahora, en primer plano a Lalo Ramos, pero recibiendo a los punteros. Se vienen para el frenaje de Lorquilla. Recién una vuelta y media de carrera. Tienen para la segunda, así Sergio. Moriartis ya logró al menos que no se le escape el puntero Ledesma. Lo que tiene que intentar ahora es descubrir el lugar, el desplazamiento de la trayectoria de Ledesma para poder superarlo. Bloqueada espectacular de Rossi. Se le venía el pato Sipa encima a Matías Rossi. Se pelea en ese sector entre otro Chevrolet y otro Ford. Y otra dos. La de Catalan Mánica aparece detrás. El Gurí Martínez. Ya va a sonar atrás. Se viene el Baruch. Se viene el Baruch. Emanuel Moriartis lo va a ir a buscar desde arriba del auto. Lo estamos siguiendo. Es Tiro. Que juntito que entraron. Y Ledesma. Ledesma no le aflojó. Una maniobra al límite entre los dos. Y los casos. Tanto el de Ceboret como el de Ford. Se respetaron. Pero ya lo midió. Ya lo encaró. Ya lo hicieron. Y Ledesma está demostrando. Quiere demostrar a los jugadores que se han hecho hacer el puntero del campeonato. Él también va a arriesgar. Que Ledesma no se va a dejar sorprender. O ceder una posición por el solo hecho de no ir al roce. Ya lo ha demostrado incluso en Buenos Aires. Cuando pasó al primer lugar bajo la lluvia y por afuera en el Curbón Salón. Solamente Ledesma y Moriartis se están girando dentro del minuto 33. El resto está arriba del minuto 34. Y pierde terreno con respecto a los dos primeros. Van al Curbón. Atención porque se va a ir encima. Va el Manu. Va el Manu. Va el Manu. No va a ir a buscar. Sale de la sección. Ahí lo tenemos. Cómo van parejitos, parejitos. El fútbol y el fútbol van a ir a buscar la horquilla. Llegará el momento de bajar cambios. Desacelerar. Veíamos el fuego que salía del campeonato. Moriartis sale Fontana. A Ventimbocio. El Guri Martínez. Y Matías Rossi en ese orden. A estar atentos porque se le vino a cantar a Fontana. Va por afuera. La buscó por afuera. La buscó por afuera. Lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa. Cambia la punta de la carrera. Moriartis es el nuevo líder de la carrera. Lo había intentado. Le cambió la trayectoria ahora. Y ojo con esta nueva lucha. Con esta nueva posición de Moriartis. Se vino mucho. Norberto Fontana ya le había descontado 21 centésimas cuando pasaron por la recta principal. Y si siguen peleando, se le va a pegar a los dos primeros. Y ahora comienza otra carrera. Porque lo va a ir a buscar Ledesma. Porque se le va a venir Fontana. Porque se tiene que acercar Diego Aventín. Ezequiel Bosio haciendo un gran trabajo. Lo había superado el Luis Martínez. Está quinto. Van a la primera plana. Sale Fontana. Asomaba el auto de Diego. Aquí aparece el Manuriati. Se va Orteli. Se va Orteli de largo. Pero porque evidentemente rompió algo en el auto. La lucha es entre Ford y Chevrolet. Venía el Chevrolet. Adelante ahora viene el Ford. Pero tampoco se le puede escapar a Cristian de Dema. ¿Quién lo exige? ¿Quién lo va a exigir? Se rata Emanuel. Se rata Emanuel. Se cerró Emanuel. Va por afuera ahora Cristian de Dema. Cristian de Dema que lo va a encargar. Tratando de llegar a la par. Llega a la par. Llega a la par. Hace la tijera este. Hace la tijera este. A ver, 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 a ver. Sale de la tijera. Y le cambió la trayectoria. Le hizo la tijera. Pero a Federa no va muy parejo. Como el torre de Martínez Esteban. El mejor que Pedersoli. Es porque se lo leje en cara a la recta principal. Carrerón. Carrerón del tercer. Se le metió por adentro ahora a Ledesma. Cuatro vueltas. Se le quiso escapar. Se sigue acercando Fontana. Esta lucha nos favorece a Fontana y también a Ocio. Queda claro que el sector clave es la frenada y el tránsito por la chicana. Una maniobra que comienzan a gestar tanto Moriotti como Ledesma un par de kilómetros antes. Les puedo asegurar porque ya desde la recta opuesta vienen pensando de qué manera tratar de ganar un espacio para después intentar superar al rival e ingreso a la chicana. Fontana le descontó ocho centésimas a Moriotti y treinta y ocho centésimas a Ledesma. Se viene y se va a sumar a la lucha por la punta en un par de vueltas. Alta velocidad para este curvón. Van a salir. Lo transitan muy parecido. Van a salir. El primero mal que se le iba de cola. El auto de Manu Moriotti no lo pudo contener. No lo pudo contener nada. Pero es que no riqueza pero después va a Ocio. Va Ocio por adentro. Atención. Si Diego no se cierra, pierde la posición. Si Diego no se cierra, pierde la posición. Si Diego no se cierra, pierde la posición. Se viole de él a Ocio. El Tato. El Tato avanza. El Tato avanza. No lo pudo contener nada. Pero también hizo falta en parte de los códigos de entreno con un hijo deportivo. Hasta donde puedo de repente. Pero si no puedo. Anda delante y yo te digo. Y eso fue lo que ocurrió. Ahora se quiere lo que es el cuarto de la carrera. Y nada está limpio. ¿Por qué lo apura a Ledesma? Se le piro. No va a cerrar los teléfonos. Atención. Están muy cerquita. Van a ir a buscar el penaje. Seis vueltas de una carrera. Que va a ser inolvidable aquí en la ciudad de Madrid de Julio. Y ahora comenzaron a hacer diferencia nuevamente. Moriatti y Ledesma con respecto al resto ya se le han alejado. Más de dos segundos a Fontana. Casi dos segundos y medio. Ledesma le descontó cinco centésimas a Moriatti. Están soldados. En una va al dos a los dos primeros. Y ahí vemos como Ledesma lo viene siguiendo a Manuel Moriatti. Fontana que no se le pudo acercar. Atención al ritmo que imponga ahora ese quierocio. Se le va a venir encima a Norberto Fontana. Quiere podio el de Quinsalda. Ahí lo vemos. Primero y segundo que salieron de la pantalla y que aparecen. Ahora saliendo de la primera plana. Tienen firmes los dos. Apunta por adentro. Fíjate Ledesma. Se mete detrás de la trayectoria. Ahora Ledesma lo pone a su cuerpo. Se le va a ir a su humor. Acá los quiero ver transitar. Manuel Parejito. Desde acá comienza a gestarse la posibilidad de una maniobra de sobrepaso. Cuando hablábamos de estudio de un piloto a otro. Fíjate que Ledesma se busca por afuera. La intención sería llegar a la par en el ingreso después a la recta principal. Pero en el medio de un turbón que hay que sortear. Y ahí llegó a la par en el frenaje. Para cambiar la trayectoria. Hacer la que quiera salir de esa manera. Como se va a posibilitar lo que se me dema. Es que Manuel Moreazzi que lo tiene. La prioridad. Interlado de la pierna. Así busca la trayectoria. Una gran carrera. Un carrero del DC. Dos marcas clásicas del turismo. Carretera Ford y Chevrolet. Chevrolet y Ford. Al intercambio de la telemetría de Manuel Moreazzi. Tira, vuelta, tira, vuelta. Son los 3.000. A los 141 llegaron. Rebajan y se van a la chicanas. Están llegando mucho más rápido a ese sector. Más allá de que el ritmo se está haciendo para arriba. Están muy parejos adelante. No se le puede acercar Fontana. Y el ritmo de Bocio. Y ahora a Benfim se le vino y murió. Imagínense encima. Y va al Edema por más. Muy parejito. Mientras. De Manuel Moreazzi que viene ganando. Que se defiende. En la cara. Es como que está más firme el auto del Edema. Es como que dibuja mejor cada trayectoria. En las variantes que conforman este circuito. Sí, pero ¿sabés quién no está desgastando el auto? Es Roberto Fontana. Está haciendo los radios ideales. No está exigiendo los frenajes. No tiene la necesidad de cambios rufos de trayectoria. Fontana está percibida. La carrera es larga. Van dan solo son dos. Y ahí lo buscaba cambiando la trayectoria mucho más interna. Cristian Medesma para tratar con el tránsito de esta curva. Para salir del controlado. Para ir generando o inventando. La zona de paucada. Como es que lo que se puede hacer. Ahora va a llegar con mayor amplitud. No mucha es. No mucha es. Ahí está en Portugia. Tendrá Cristian Medesma en un plano ahora. Con las imágenes generadas. Desde la ciudad de Nueva de Curio. La tentación que está cerrando en Fontana. Está mucho más cerca. Fontana está vuelta. Se vienen para cerrar la vuelta 8. Se están pasando rápidas las vueltas. Porque la carrera buena es espectacular. Esta es la reta principal. 8 vueltas. Están girando con una centésima de diferencia. Va por la vez con el Ema. El vuelto de la Pelema. Y Fontana. Fontana comienza. Y a Pocito también. A la vuelta de los tres primeros. Pocito 35-45. Pocito 35-43. Fontana con los 35-45. Así están girando. Así se quieren acercarse al negocio. Diego Aventina. El Uri Martínez. Matías Rossi. Ahí pisaba un poquitito afuera. El Paco Silva que se le quiere venir. El Paco de Palma que luchaba con Lalo Ramos. Marco Di Palma que comienza la escalada. Aquella que lo caracteriza en cada una de las categorías. Tanto aquí como en el Top Race. Claro. Porque en la última vuelta hubo tan solo 15 milésimos de diferencia. Entre los tiempos de Moriarty, de Desma y Fontana. El resto está girando por sobre el minuto 36. Para la vuelta. Perdiendo mucho con respecto a los punteros. O quiere desaparecer los espejos. O quiere buscar una sorpresa. Un efecto sorpresa. Porque acá salió Nicol Armado. Se va afuera. Ahora Matías Nolesi. Estaba con el paso primero. Se tuvo que cerrar Moriarty. Se le vino a ir por afuera. No intenta por afuera. Lo intenta. Lo intenta. Lo intenta. Lo va intentando Lalo Ramos. Tiene que hacer el cambio de trayectoria. Generar la tijera también. Van a llegar a los renaques. Llegaron a la par. Se ve desde arriba del auto de Manuel Moriarty. Desde todos los ángulos. Tiene la posibilidad de ir a una carrera extraordinaria. De ir por la tijera. Pero la cuerda de la voz de Ando Moriarty. Aceleran muy parejo a los dos. Giran hacia la izquierda en este momento. La recta principal. Nueve. Nueve son las vueltas. De esta carrera de TC. El helicóptero que le va. Demostrando la diferencia entre los de los otros. Cómo llegan. Ahora el testor de la tijera. A lo parejo que están. Se le viene el cierre. Sin embargo. Frena ni entra más cómodo. Ahora no lo voy a decir. Con respecto. A Criter Medema. Esta es la lucha por la punta. Es la lucha. Por el liderazgo. Esta competencia. Y Fontana. Que está girando prácticamente en el mismo ritmo también. Se le escapa. Mira una cintésima. De dos centésimas. Pero está. Está presente. Ahí sale el Paco de Ipalmas. Que lo pudo superar a Lalo Ramos. Y además Ezequiel Gossi. En el cuarto lugar. Cada vez más consolidado. Porque ya le ha sacado. Un segundo y medio. A Diego Ventín. Que se mantiene quinto. Está tercero Fontana. Hasta ahora está haciendo podio. Roberto Fontana. Quien ha generado. Y ha protagonizado. Carrerones. Largando muy atrás. Y entrando dentro de los diez. Fundamentalmente en las últimas dos presentaciones. A ver quién se fue ahí. Es el de Pizzandelli. El auto de Pizzandelli. Está muy sucia la pista en algunos sectores. Y no es un detalle menor. Cuando había una bloqueada. Por parte de Valmi Corona. Se le escapó ahora. Se escapó un poquito. Veremos si. No fue el talento. Si se escapó Moriarty. O sea, le acercó Fontana. Si te escucho. Giannini. Espataro. Y Ocho Nero. Los tres detenidos en boxes. Bueno. Atención al paso sobre la recta principal. Lo viene buscando Rossi. Alguni Martínez. Se viene. Bloquea Rossi. ¿Cómo viene bloqueando Rossi? Cada vez más lento a Ventini. Fíjate cómo se le han pegado. Están con el último tiempo con Matías Rossi. Y esta es quizá la mayor diferencia a lo largo de toda la carrera. Se ha alejado. Oh, algo le está pasando al Edema. Algo le está pasando al Edema. La descontó. Fue el talento del Edema. La descontó casi medio segundo Fontana. 43 centésimas para ser más precisos. La descontó de Arria Chiches. Aldemar del Plata se le vino. Va a haber lucha por el segundo lugar. Si se mantiene estos tiempos. El Edema giró lento. Perdió 58 centésimas con respecto a Moriarty. Justamente. Esa es la aclaración que queríamos hacerles. Porque Moriarty y Fontana mantuvieron el ritmo de las vueltas anteriores. Fue lenta la vuelta de Cristel de Edema. Y de allí esa diferencia que hubo en el giro anterior. Y ahí parecería. Todo indicaría que se le puede venir encima. Nuevamente lo vemos a Fontana. En el vértice izquierdo superior de la pantalla. En el derecho inferior. Por donde está transitando. Pero disfrutamos un poquitito de este momento. Iusiasta la vuelta de Cristel de Edema Le descontó Ledesma, 34 centésimas, ya no hay más diferencias ahora, Daniela Pista. Parece que hubiera estado refrescado un poco todo, Christian Ledesma para volver a atacar a Emanuel Moriarty, ahora descontó 34 centésimas por respeto al primero. Atención que salió algo de costado el auto de Emanuel Moriarty, lo va a buscar, lo va a buscar, va por adentro, va por adentro, ¡apa! Cerró la trayectoria buscando el radio de giro ideal, pero Ledesma sabe que tiene auto para ir a buscar, se fue un poquitito de cola en la salida de la chicana, hay determinados sectores donde se fue, volcando un poquitito de pasto y eso le va a quitar adherencia a la pista y habrá que estar atento. Exacto, y además puede haber cambiado la tendencia del auto de Emanuel Moriarty, ya son varios los sectores en los cuales en el momento de acelerar, la tricona potencia, la cola parece espantarse levemente, pero ya es una tendencia. Once vueltas para doces, once para doces, y se viene con Moriarty adelante con Ledesma, segundo con Santana que se intenta permanentemente acercarse, los tres aparecen en la misma pantalla, arriba del auto estamos con Moriarty. El espejo, ahora van saliendo de la horquilla, Moriarty que lo va relojeando permanentemente a Ledesma, están saliendo de la horquilla, se vienen para la redita principal, se ganó en la primera docena, a ver, el ingreso de la principal, también por el espejo, está el cambio y va mirando permanentemente, ¿dónde está? Lo tengo atrás, lo tengo atrás, desapareció el espejo, atención, le descontó mucho Ledesma pero se le vino también Fontana, se le vino Fontana y ahora se van a ir juntando los tres, 23 en décima, descontó Ledesma respecto a Moriarty, 21 en décima, le descontó Fontana, el puntero también, se le van acercando segundo y tercero, otros que giraron también al mismo ritmo, por lo menos más rápido que Moriarty, fueron el pato de Palma, quizá noveno, que le descontó casi dos décimas a Moriarty. Este es el TC que está presentándose el 9 de julio, Norberto Fontana se le vino acercando, atención que ahora Diego Ventim le acortó también a Ezequiel Bosio, hay lucha adelante, esta lucha lo tiene que favorecer a Fontana, Fontana viene con el auto sin castigarlo, empieza la otra mitad, la segunda mitad y definitiva de la carrera, ¿quién tiene el auto más entero? Ahí es donde va a sacar el privilegio de llevarse los mejores puntos. Déjame destacar lo que viene siendo Marcos de Palma que largó en el puesto 24, está décimo cuarto, ya pasó 10 autos en 12 vueltas. Les decía el estilo de Marcos, el que avanza ahí permanentemente, pero viene el Edesma, viene el Edesma, se mueve un poco de trompa, Manuel Moriarty que viene ganando la carrera y aparece Fontana, que estira el plenaje, los ve cada vez más cerca, se desespera el petizo, este gran piloto de Arrecife que está acercándosele tanto al Edesma como al Manuel Moriarty, un Foro, un Chevrolet, una, dos, van a estar peleando ahora, va a Catarán Mani con el Paco de Palma, los dos que reciben en Arrecife, el Arrecifeño y el de Tierra del Fuego, iban peleando por esa posición, va pasando sobre la principal, Manuel Moriarty, nuevamente la descontó Fontana, 11 centésimas al segundo, sí, dale. Encontramos a Ortel y Mons, ¿qué pasó, Guillermo? Terminó el domingo. Botón. Qué bueno. Fin de semana para archivar y guardar, para archivar y que no se repita el fin de semana. La verdad que sí, nos persiguieron la rotura de motores. Chau, chau. Y ser Mortelli. Va mejor en este sector, atención al Chevrolet de Edesma que transita mejor, mucho más sólido con 13 vueltas, vienen para la vuelta 14, Moriarty y Edesma y Fontana que le descontó poco al puntero, pero 11 centésimas al segundo, cada vez más grande en el espejo del mar platense. Y para tener en cuenta, porque ya hemos superado la mitad de la carrera, pocos abandonos comparativamente con otras competencias, casi ningún roce. ¿Recuerdas cuántos observamos en otras carreras? Los pilotos se han cuidado en esta y prácticamente no hemos tenido repeticiones debido a roces en esta final del C6. Moriarty sin Edesma y Fontana. Ahí está la lucha entre los relojes por ahora. Edesma que se abre, Moriarty que defiende la posición por el lado de la cuerda. Llega a la par de Edesma, pero la cuerda la va a tener un Moriarty. Quizás un tanto de las vueltas anteriores, pero se defiende. Desplaza un poco la cuerda del auto de Moriarty. Veremos ahora, sale bien armado, sale bien Edesma, sale bien Fontana también. Se vienen para la reina principal. Vuelta 14 de la carrera. Ya la están cerrando en estos momentos. Décimo cuarto circuito para Emanuel Moriarty, que va por el medio de la pista, se le mete por adentro. Se fue el pato afuera. También Rossi. También Rossi, atención. Pero se le viene Edesma, 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 Edesma. Y llegan. Llegan muy cerquita uno de otro. Y atención, que Aventic le viene descontando ocio considerablemente. Rossi y el pato de Palma estaban peleando por la séptima colocación. Habrá que ver qué es lo que sucedió allí en la horquilla, pero terminaron perdiendo los dos. Y muy retrasado, evidentemente. A ver, acá está. Que mantiene Rossi. Y el toquecito del pato de Palma terminando los dos fuera de carrera. Los dos terminan fuera de carrera. O, si bien van a seguir en competencia, pero sumamente retrasado, tanto Patrillo de Palma como Matías Rossi. Este es Norberto Fontana. Ahí tierra en la salida de la chicana. Va saliendo el Cheva di Lucio. Aparecen detrás el resto de los automóviles. Vienen colgadísimos los primeros. Pensemos esto. Moriarty creo que no tiene para más. Porque si no hubiese tratado de alejarse. Moriarty está haciendo su carrera con el ritmo. Yo creo que Ledesma está haciendo los deberes. Diciendo, si hago esto, ¿puedo? No. Si hago esto, ¿puedo? Quizás sí. Y tratar en una de esas de esperar hasta más avanzada la carrera. Para un sobrepaso. Para un intento claro. Por ahora lo van midiendo Emanuel Moriarty en cada uno de los sectores. Qué autocontentente de Cristian Ledesma que le entrega el gas. Indudablemente está siempre queriendo los primeros lugares. Aparece Moriarty. Que siempre se destaca a la hora de las competencias de la carrera. Propiamente dicho. Pero también. Ron hizo una buena clasificación aquí en este escenario de la ciudad de Nueva de Julio. Se puso a escapar Moriarty. Se escapó en esta. Se le vino Fontana. Fue lenta la de Ledesma. Vuelta de descanso para Ledesma. Porque Fontana le descontó 22 centésimas a Cristian Ledesma. Y atención. Porque de a poquito y a poquito se le viene acercando el hombre del 2 al piloto del Chevrolet. Es que si pensaban en el campeonato de Ledesma tendría que mantenerse en ese lugar. Con eso le sirve y le alcanza. Porque Tiguri Martínez y Diego Ventil están detrás de él. Una muy buena vuelta. Minuto 35.87. Están manteniendo el ritmo. Se mantienen en ese ritmo de vuelta. Tanto el primero como el segundo. Está saliendo mejor armado. Ahí es donde más le duele el auto de Moriarty. Donde mejor. Tracciona y dibuja el auto de Cristian Ledesma. Y el de Fontana. Que va bien el chasis en todos lados. Utilizan el pianito en la primera plana. Vienen a la segunda plana. Ya lo va haciendo. Y negociamos con Manuel Moriarty. Toda esa diferencia que había logrado el tren. La descontó en esa. Sufre Macheta Esteban. Pero sabe que su motor está adelante. Que va muy parejo. Que tracciona bien de abajo. Y que evidentemente se le viene. Se le viene. Se le viene. Se le viene. Cerrate Manuel. Cerrate Manuel. Se va viendo Neresma. 15. Vuelta para 16. Se va acercando el final de la carrera. Pero falta mucho todavía. Estamos a 9 del final. Cuando pasan sobre la principal. Está Manuel Moriarty adelante. Queriendo cambiar la trayectoria. Ahora Cristian Ledesma. Para que le quede la cuerda. A la hora de encarar la recta principal. En pareja. En pareja. En pareja. En pareja. En pareja. Esto cambia. Esto cambia. Esto cambia. Esto cambia. Esto cambia. 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 Vuelve el chivo. Vuelve el chivo adelante. Están muy parejos. Aceleró Moriarty. Medio auto a su favor. Se viene la chicana. Muchazo. Quién afloja. Quién afloja antes de llegar a la chicana. Moriarty sigue adelante. Emanuel Moriarty sigue adelante. Aceleraron parejito. Y Fontana de a poquito se le viene. Pero fíjate esto. Si hubiese sido la última vuelta. Ganaba Ledesma. Porque al paso por la meta. Hubo 26 milésimas de diferencia sobre Moriarty. Mirá. 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 Llegó a la par. Moriarty tenía la cuerda. Utilizó la traza ideal. Y en consecuencia por los negritos. Por donde se fue marcando el caucho. Se le viene de a 10. De a 15. De a 20 centésima Fontana. Ledesma. Por lógica se le viene también a Emanuel Moriarty. Hay un apercibimiento para Néstor Rivas. Y ya están girando hacia la izquierda. El primero que es Emanuel Moriarty. Es de la luz. El segundo es Gavardín Plata. Cristian Ledesma. 16 vueltas para 17. Falta para el final de una carrera que no mantiene el giro permanentemente. Lentamente va Bulet. Quédate ahí Bulet. Dejálos pasar. Que vienen peleando por la punta. Los deja pasar. Moriarty se aferra a la cuerda. Se abraza a las posibilidades que no le saque esa posición. Llega a la par. Por afuera sabe que es difícil. Que no va a ser sencillo poderlo superar a Cristian Ledesma. Que cambia la trayectoria. Y que intenta hacer lo que hizo en la vuelta anterior. No, no te repito. Que ya hizo los deberes. Porque de haber hecho en la piñata entra. No vamos a darle que haga el gasto. Escuchá, vamos a Cache Caracen. Dejálo que haga el gasto. Le dijo Cache Caracen a Nelema. Con respecto a Manuel Moriarty. Y dejálo que haga el gasto. Y atención. Porque es que no está haciendo el gasto. Y es que mejor tiene el auto de Fontana. Ahora se le va de cola. Se le va de cola. Cuidado cómo puede salir. Atención. Y después sale mejor armado el Chevrolet. ¿Y qué pasó en esta vuelta? Que le dejó todo 21 a centésimo. A Fontana. A Moriarty. Y además se le acercó casi medio segundo. A Nelema. Marcos sigue protestando. El gasto entre los 10. Sí, Sergio. Que pensamos parecido con Scalacen. Y porque en las vueltas anteriores decíamos. Que quizás la intención era justamente. Que avance más la carrera. Y tener una maniobra decisiva sobre el final. Ahí se le puso de costado. Por eso llegó a la par. El auto de Cristian Nelema. Esto contenció en la vuelta anterior. Dejan atrás la primera plana. Vuelta 17 para 18. Ponce. Ponce en la salida de la chicana. Lo dejó patinando el auto. Atención. Hay pelea entre las dos marcas clásicas. Y se suma el 2. Vengo bien, Cachy. Vengo muy bien. Ya no sé. El diálogo. Pescar. Hay pescar. Hay pescar, señores. Hay pescar, señores. Y cambia todo. Aquí va a favorecer el pescar. Vengo muy bien. Le decía Cristian Nelema. Alcalde Scalaceni. En el diálogo que mantenían. En dirección del contigo con un piloto. Hay. A ver. Hay pescar, le dijo Cachy. En seguido. En este privado hace un tocado. Sin embargo, siguen al ritmo, che. 17 para 18. 18. Hay bandera verde. Sí, se mostraba una bandera verde. Efectivamente. Ahí van. Van a fondo los pilotos. No hay pescar. Está en el contrato. Hace poco. Ahí va. Así lo dijo. Sí, exactamente. Cuando tenía lento. Ezequiel Bossio le descontó. 66 centésimas a Norberto Fontana. Es el cuarto de la carrera. Ahí va Fontana. Claro que Ezequiel Bossio. Está ahí manejado. Es que lo busca el Nenema y Manuel Muriati. Pero atención. Se le cruza el auto. Se le cruza de nuevo. Lo pone a la par. Está teniendo esa tendencia a irse de cola permanentemente. Esa tendencia de la cual se quejaba antes de largar de la carrera Manuel Muriati. Y la que le costó la pérdida del primer lugar en la largada a la que hacíamos referencia. Se apenas había alargado. Es el lugar que más le duele al auto de Muriati. Se viene el Nenema. Héctor. Lo sigue midiendo y está esperando a meter la estaca sobre el final de la carrera. Andrés. Tres golpes fuertes acá en los boxers. Digo por los ingresos. No pasó nada. Está el Gurí Martínez. Está el Pato de Palma. Y está el Pato Silva. Los tres entraron juntos. Epa, 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 epa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Atención. Se le salió la toma de aire al auto de Fontana. Ahí la tienen. No tiene la toma de aire el auto de Fontana que venía descontando. Se le viene acercando ocio. Ahí lucha. El anto final apretadísimo. Ahí lo pueden apreciar. Le quedó el carburador sin la toma de aire a Norberto Fontana. Se viene para Norberto. Esta principal en estos momentos. Vuelta 19 de la carrera. Van a restar seis para el final de la prueba. Y va a seguir respirando aire el motor de Norberto Fontana. Pero no el conveniente. Ya puede entrar aire sucio. Y también aire que no esté en las mejores condiciones. En cuanto a la posibilidad de una perfecta alimentación. Dale. ¿Qué fue el gurí motor? Bueno, el abandono del gurí. Recordamos. Ahora se agrega Ponce de León. Ya estaba el Pato de Palma y también el Pato Silva. Abandonos importantes que juegan a favor de la carrera. En la carrera. ¿Qué pasa? Porque se le viene Fontana. Se le viene el EMA. Esperame, ya me lo contabas. Dale, dale, ahora. Te quería decir que Marcos de Palma que había largado 24. Cuando ya adelantamos está en el octavo lugar. Y sigue progresando. Aprovechando algunos abandonos. Y superando máquinas. Fue progresando en el clasificador. Moriarty sigue mandando segundo el EMA. A 30 centésimas que viene Fontana que le contó 33 centésimas. También le contó 100 centésimas un cuarto boccio. Y el más rápido de todos sabe quién fue en esta vuelta. Julio César, catalán Mani, el pingüino de Ushuaia. Ahí estamos a bordo del auto de Mario Moriarty con la selección de identidad. El EMA que trata de cambiarle más de historia. Se cierra Moriarty. Ya como por afuera es que... Se intenta por afuera. Esto es el horquilla, eh. Se viene en este momento. Atención. Se viene para la recta principal. Aparece Fontana mucho más cerca. Se le viene acercando. Acelera todo. Tira la vuelta. Si se tiene que romper que se rompa, dice Fontana. Pero sabe que se le puede acercar sobre la parte final. 20. Patinando mucho. Cuidá la goma. Cuidá la goma. Cuidá la goma, le dice. Vengo bien, Carlos. Vengo bien. El diálogo de Cacchi Scalassini con Cristian Redema. Vengo bien. Vengo bien. Bien cerquita de Moriarty. Y vengo bien, le dice Fontana, que le vuelve a descontar en esta vuelta. Redesma le descontó 10 centésimas. Hacenme caso. Cuidá la goma mucho porque se van a romper al mirar. Y ahí lo vemos a Catalán. Si pasa Fontana no importa. Superándolo. Se les metía en el audio. Cuando veíamos a Catalán Magny se lo va superando a Diego Aventín. Avanza a otra posición. Y en consecuencia está quinto el pingüino en gran tarea también. Ya están saliendo de la curva peraltada. Está cada vez más cerca Fontana. Está muy cerquita Fontana. Atención. Salen en la curva hacia la izquierda. La primera plana. El auto de Urreta Vizcaya. A un costado estaba. Ya van a buscar la segunda plana. 20 vueltas señores. Están en la segunda plana. Ese es Manuel Moriarty. Ese es el que le decía el de Urreta Vizcaya. Se vienen para el curvón. Lo dejó escapar un poquitito. A ver qué pasa ahora. ¿Qué pasa ahora? Porque se escapó. Bandera de aceite. Atención. O de falta de adherencia en la pista. Exacto. Fijate esto. En función del campeonato. El Edesma está segundo. Aceite en la horquilla. Martínez. Se abandonó la rotura de motores. Se corta en el campeonato. El tercero, Diego Ventini. En el torneo tiene problemas. Sí, bandera de aceite en la horquilla. El cuarto, que es Patricio Di Palma. También tuvo inconvenientes. José Santini nos suma. De quien está sumando más puntos es Emanuel Moriarty. Que está recién sexto en el campeonato. Una diferencia de casi 60 puntos por detrás del Edesma. Y ahora, ¿qué pasa? Le comunicaban que había bandera de aceite en la pista. Fontana, sensacional. Le descontó siete décimas. Y fracción al puntero. Y casi ocho décimas. Más de ocho décimas. Le des, Madaguer. Sí, se viene el R7. Se viene con todo para tratar de pelear sobre el final. También por la segunda. Y por qué no por la primera posición. Atención, porque se viene Bocio. Se viene Catalán. Estamos a cuatro vueltas del final. Es que tendremos un final apretado. Es que Fontana, Fontana estuvo ahí a la expectativa cuidando el auto. Qué certeza que está ahora en el recipiente. Claro, porque esto lo debería contestar Gardelito Fernández. ¿En cuánto puede afectar el rendimiento del motor sin la toma dinámica? Sabemos que el motor va a aguantar. Que sí, lo igual. Pero el tema es que tiene una pérdida de potencia. Y va a la falta de la toma dinámica. No es una diferencia. Estamos a bordo del auto de Fontana. Los tres primeros. Veniendo sobre el final de la carrera. Van a ir a cumplir la vuelta. Se le viene de Dema. Lo vea Fontana. Lo vea Fontana. Se le viene Fontana. Y Cuervo, eh. Cuervo que está, Hugo. Cuervo que está siguiendo el cerco. Fontana ya apareció en escena. Ya lo comienza a buscar, señores. Se va abriendo ahora el Edema. Tírate por adentro. Tírate por adentro. Fontana. Edema por afuera. Por afuera. Por afuera. Por afuera. Fontana. 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 Acá dos pilotos excepcionales. Van a llegar muy junto a la chicana. ¿Quién levanta? ¿Quién levanta? ¿Quién levanta? Funtanita. Se aporta el durante. Va por adentro. Fontana. Fontana es el nuevo segundo de la carrera. Casi. Y casi primero. Y casi primero. Atención. No pongo la carrera. No te rompí. Vos cuidá la goma. Vos cuidá la goma porque se van a romper y se van a chocar. Vos cuidá la goma. Se me canso. Vienen. 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 Se le pone de costado. Se le pone de costado. La había posseado un poquitito. Se le pone de costado. La había posseado un poquitito. Fontana. Tiene más velocidad. Se va a ir a buscar. Atención. Coriati lo va peleando. Hay una goma que le está. Está funcionando más me parece. Fontana va a ir por la victoria. Atención. Se va quedando sin goma sobre la parte final. Una carrera extraordinaria del turismo carretera en este domingo. El 9 de julio. Desde arriba del otro. Seguimos en la plana. Se va a venir el turismo adelantado. Se va a venir Lorquilla. ¿Dónde? ¿Dónde Fontana lo va a ir a buscar? Se abre Fontana. Se busca otra trayectoria. Atención al cambio de trayectoria. Atención al cambio de trayectoria. Tuvo que levantar Fontana. Y esto lo supo aprovechar. Le va a ir a Moriati. Recuperar el EMA. Un foro. Una, dos. Un Chevrolet peleando adelante. Dos Fontana por afuera. El cambio de trayectoria. Tijera, 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 tijera. A ver si lo hace o no. Se tiene como ver. Recuerda, como lo dice. Pero eso va a pasar. No, no va. Sale bien el Manu. El Manu sale bien. El Híctor de Garberín. Pariel. Está siguiendo la carrera de abajo. ¡Qué salto pegaste, Fontana! Se vienen para la recta principal. Aprovechará la succión del Ford. Vamos a ver qué pasa. 23 vueltas, mi Dios. ¿Por qué falta tan poco? ¿Por qué? Está buscándolo. Asoma por la línea interna. Saben de qué se van peleando. Y le dé mala expectativa ahora. ¿Viste en las cartas de caballo? Cuando a veces la estrategia es cuidar el animal. Y alargarle o soltarle las riendas sobre el final. Bueno, pareció la orden. Ruedo a Fontana. Se mantuvo cuidando el auto. Y en la vuelta 22 se decidió atacar. Es que está llegando por afuera. ¡Fontana! ¡Fontana! ¡Fontana no afloja! ¡No aflojó! ¡No aflojó! ¡Está puntero Fontana! ¡Explotó el J.P. ¡Explotó el J.P. ¡Explotó el J.P. ¡Fontana no aflojó! ¡Fontana no aflojó! ¡Una buena hora va Ledesma! ¡No lo puede aguantar más Manuel Moriarty! ¡Ledesma está segundo! ¡Una vuelta y media del final! Y para Christian Ledesma sigue siendo el mismo negocio. Ser segundo. Pero cambió el protagonista. El puntero de la carrera al que se va a llevar la gloria. Porque Moriarty no puede tener más ese Falcon. Adelante la alegría de Fontana. Que no está peleando la punta desde aquella competencia de La Plata. Cuando luego fue destruido Diego Ventín. Y Fontana ganó y se consagró campeón. Se le fue un poquito de cola. Rompió la goma. Se rompe el neumático. En el automóvil ahora de Manuel Moriarty. ¿Sabes qué? ¿Quién va a ser tercero? Es Esquiel Bocio. Porque viene con un neumático roto. Emanuel hizo el gato. Un carrerón. Último circuito para Fontana. Todavía no terminó. Falta una vuelta. Última vuelta para Fontana. Para Cristian Medema. Fontana va a buscar la victoria. Así se quiere reencontrar con el podio. Para ir al podio voy arriba de todo. Dijo Norberto. Está segundo. Está tercero. Ya Bocio. Gran tarea de Bocio. Y gran tarea de Catalán. Que puede ser el cuarto. Dos equipos que se van a reír. Trompo definitivamente de Moriarty. Trompo de Moriarty. Es una rica ardida. Cortito todo el gasto. Absolutamente todo el gasto. Y Fontana va. Va tratando de definir la carrera. Buscando la parte final de una carrera extraordinaria. Se mantuvo a dos segundos. Dos segundos y medio de la punta. Ya por la mitad de la competencia le dijimos que era aquel que no había gastado el auto. Por esa lucha que adelante mantenían Emanuel Moriarty y Cristian Medesma. Cristian creo que desde boxe lo obligaron a pensar también en el campeonato. Aprovechó Fontana y lo pasó a los dos. Y aquí está Fontana en la parte final de esta carrera, Daniel. Fontana manejó como Gardel. O mejor dicho, como Gardelito. Este mes de semana para volver al campeonato del campeonato. Va a buscarle. ¡No, que te miramos! Ahí están. Ahí están. Dale que te miramos. Le dicen. Ok, se da ese lujo. Fontana va a ganar la carrera. Lo están siguiendo también a través de las imágenes generadas por Tarburando. Parte final de la carrera. Atención al recife. Gana Fontana. Gana Fontana va a ganar. Le queda una curva nada más. Va a ganar. ¡Vamos, buen ambiente! ¡Vamos, carajo! ¡No ganó! ¡Petito, bien! ¡Ganó! ¡No ruedó Fontana! Ahí se sube la respiración. Da tranquilo la última vuelta, por favor. No te le des mucho. No gastes nada. ¡Vamos, coña, carajo! ¡Vamos, la puta que lo parió! ¡Vamos! ¡Vamos, nano! ¡Un carrerón, lo tuyo! ¡Vamos, che! ¡Vamos! ¡Vamos, todavía! ¡Gracias, cara! ¡Gracias a Arbelita! ¡Vamos! ¡Vamos, la última vida, carajo! Bueno, el merecido triunfo, la merecida victoria. Hice silencio sobre el final. Dos autos del Haas, dos del JP Racing. Estuvo mezclado uno. Estuvieron mezclados también los del Lincoln Sport Group. Es así el TC. Pudo haber sido para Ledesma. Casi es para Moriarty. Y se la llevó el estratega más importante que hubo en pista. Se llama Norberto Fontana. Tras su paso internacional, incluso la Fórmula 1, sabe de estrategia, supo cuidar y se llevó esta victoria. Fórmula 1, sabe de estrategia, supo cuidar y se llevó esta victoria. Subió Cristian Ledesma. Ahí lo está. En un ratito vamos a estar con Andrés. Manotudo una bandera de dos y la lleva para un lado y para el otro. Agarró la de Chevrolet también, ¿eh? Escuche. Norberto, felicitaciones. Con pilotos y con carreras como las que hicieron ustedes, el automovilismo va a vivir siempre. Bueno, muchas gracias. En principio quiero dedicar la carrera a la memoria de Guillermo Castellano, a toda su familia de acá de Nuevo de Julio, a toda la gente de Nuevo de Julio. Cariño de siempre. Muy contento. Agradezco a todo el equipo J.P. Racing, a todos los patrocinantes. Alberto Canapino, a Alfredito Fernández, que me entregó un montón de los bárbaros. A toda su familia, muchas gracias. Festecaste como un gol. Nunca había visto en tantos podios que entres corriendo y te trepes al borde del podio. Carrera difícil. Vine prácticamente clasificando todas las vueltas. Bloqueaba, venía de costado para un lado, para otro. Me mantenía en el tiempo, veía que se me iban acelerando. Por suerte apareció el bendito aceite, que esos se enredaron un poco. Y yo arriesgué arriba del aceite y pude ganar. Así que, contento. Hablamos de estrategia en la transmisión, pero la estrategia era acelerar a fondo y tratar de meterse en el lugar que te pueda. Sí. Y si no tenía, venía todo o nada. Sentí por un momento que parecía que la goma delantera izquierda venía con problemas porque se cambió el comportamiento del auto. Pero chequeé una más vueltas, vi que iba bien y le seguí dando. Carrerón, felicitaciones. Se pudo disfrutar bárbaro. Carrerón. Muchas gracias. Agradezco a todos y bueno, estoy trabajando. Norberto Fontana. Todo bien con los pilotos de carrera, pero los quiero ver manejando hasta la costa con mis hijos atrás. Infinia presenta Pilotos de la Vida. Si la nena se aburrió de la pijamada, los pilotos de la vida manejamos a la hora que sea. A esa meta hay que llegar sí o sí. Y en nuestra escudería no tenemos mil mecánicos ni autos de repuesto. Exigimos nuestros autos, sí, pero en autopista. Y en hora pico. Frenás, primera, frenás, primera. Y a los de rally queremos decirles que nosotros podemos manejar horas cinco pilotos. Ah, 30 vueltitas en el autódromo no es nada. ¿Sabés las vueltas que damos para estacionar en el centro? Tenía una red serie para ver en casa. Pilotos de la Vida. Infinia les da un alto nivel de octanaje, agentes multipropósito y tecnología TRF que limpian y protegen su motor desde el primer tanque. Infinia no parece que anda mejor. Anda mejor.